El jueves se realizará una concentración en el sector de las Américas para tratar el tema de la propiedad de terreno que afecta a la población de este sector. Bueno, en vista de la... atendiendo al interés general de la comunidad y en vista de las circunstancias nos hemos reunido un bloque de presidentes de nuestro sector de las Américas para dar defensa a la problemática que se nos está presentando por los atropellos que venía cometiendo contra nuestra comunidad el señor Adolfo Bonilla. En vista de todas estas problemáticas y de que somos asentamientos humanos y no legalizados hemos estado en protestas muchas veces para que se nos legalice nuestro sector y para que se nos dé la titularidad de nuestros previos apareciendo algunos señores que presumen ser propietarios. Entonces en vista de todo esto nos hemos reunido nosotros como un bloque de presidentes para tratar de dar solución a esta problemática y de una vez por todas terminar con este flagelo que nos está afectando la convivencia y la paz de nuestra comunidad. Al acto asistirá el alcalde de Cúcuta César Rojas a quien le han pedido los habitantes que les brinde una solución y que cumpla la promesa que hizo en campaña sobre legalización de terrenos. Hemos venido acá a la alcaldía donde hemos sido muy bien recibidos por la administración del señor César Rojas y ya él va a estar en nuestra comunidad este jueves 29 a las 6 de la tarde en la cancha del Divino Niño del sector Las Américas donde va a estar con algunos secretarios de su despacho y algunos funcionarios para que podamos llegar a un feliz término y encontrar la solución a esta problemática que hemos venido teniendo en este tiempo. Gracias por ver el video.